En 1980, el conflicto en la música entre lo que se pensaba y lo que se sentía estaba en pleno clamor. A medida que la música disco continuó monopolizando la música que se podía bailar, el rock alcanzó un punto de máxima sinceridad teórica. Y dentro de este mundo, en la nueva ola, figuraban los Tolkien Heads, quienes operaban dentro de la escena punk de Nueva York. No solo eran extraños, también eran emocionantes y relevantes. Impulsados por Brian Eno hacia nuevos sonidos e instrumentos, las letras conceptuales de Byrne, arreglos rítmicos atrevidos y un álbum orgánico de principio a fin le dieron a los Tolkien Heads su obra cumbre. Un álbum uniforme, malabareando géneros africanos con experimentación occidental y el juego de lo digital. Y así, Remaining Light se colocó como uno de los aspectos más destacados de la década de los 80. En enero de 1980, los Tolkien Heads volvieron a Nueva York después de una gira hecha para promocionar su aclamado disco Fear of Music y decidieron tomarse tiempo libre para cumplir intereses personales. David Byrne trabajó con Brian Eno en un disco experimental. Jerry Harrison produjo un álbum de la cantante de sur, Nona Hendrix, y Chris Franz y Tina Whitman discutieron la posibilidad de dejar al grupo, después de que Whitman sugiriera que el nivel de control de Byrne ya era excesivo. A Franz no le gustaba la idea de terminar con el grupo, y los dos decidieron tomar unas largas vacaciones en el Caribe para considerar la situación de la banda y sobre todo de su matrimonio. Durante el viaje, la pareja participaría en ceremonias religiosas de vudú y practicaron con numerosos tipos de instrumentos de percusión de la zona. En Jamaica, ellos socializaron con la famosa sección rítmica de la banda de reggae, Slide and Robbie. Franz y Whitman terminaron sus vacaciones comprando un departamento en las Bahamas, donde la banda había grabado su segundo disco. Harrison ya había llegado, y Byrne llegó en la primavera de 1980 para ver hacia donde iba el grupo. La concepción de Remaining Light ocurrió parcialmente debido a que se cansaron de la noción de un cantante liderando una banda. El objetivo que ellos tenían, según Byrne, era sacrificar nuestros egos para la cooperación mutua. Además, el líder quería escapar de la paranoia psicológica y el tormento personal del que había estado escribiendo y sintiendo en Nueva York. En lugar de tener a una banda componiendo música las letras de David Byrne, los talking heads hacían todo al revés, y ahora hacían jams instrumentales usando la canción Icimbra, The Fear of Music, como punto de partida. Y nos llevó a las Bahamas tres semanas después. No estaba del todo entusiasmado en seguir trabajando con el grupo, pero cambió de opinión después de escuchar los demos instrumentales que estaban haciendo. El álbum Afrodisiac de Phil Akuri se convirtió en la plantilla para el disco. La escena del hip hop estaba intensificándose, y los talking heads, conscientes de que la escena estaba cambiando, decidieron guiarse por este camino. Las grabaciones empezaron en los estudios Compass Point en julio de 1980. Se requirieron músicos adicionales para la creación del álbum, especialmente nuevos percusionistas. La banda usó el nombre provisional de Melody Attack a lo largo de toda la grabación del disco, esto después de ver un programa de concursos japonés con el mismo nombre. Harrison ha comentado que la intención era sobre todo mezclar el rock con géneros africanos, tratando de evadir con toda conciencia una imitación de la música africana. Las técnicas de producción y el enfoque de hino fueron claves para la concepción del disco. El proceso fue orientado a promover la expresión del instinto y la espontaneidad sin enfocarse demasiado en el sonido del producto final. El álbum fue creado usando un estudio digital con unidad de efectos de resonancia Lexi con 244, obtenida por el ingeniero y mezclador Dave Jordan. La máquina fue una de las primeras de su tipo y era capaz de simular ambientes como cámaras y habitaciones a través de programas intercambiables. Las pistas hicieron que Byrne replanteara su modo de cantar. Intentó cantar sobre los temas instrumentales, pero el resultado fue muy artificial. Pocas voces fueron grabadas en Bahamas y el proceso de escritura de letras ocurrió cuando la banda volvió a los Estados Unidos, donde los miembros se dispersaron entre Nueva York y California. Con un bloqueo creativo para concebir las letras, David Byrne se dio cuenta de que cuando los músicos africanos olvidaban palabras, a menudo improvisaban y creaban nuevas. El letrista usó una grabadora portátil e intentó crear rimas onomatopéyicas, al estilo de Hino, quien creía que las letras nunca fueron el centro del sentido de un tema. En agosto de 1980, una mitad del disco fue mezclada por Hino y el ingeniero John Potocker. Esto en Nueva York con la ayuda de Harrison, mientras que la otra mitad del disco era mezclada por Bernie Jordan, esto sucediendo simultáneamente en Los Ángeles. Y después de ahí, todo estaba listo. En unos segundos, los Tolkien Heads establecen el extraño mundo que explorarán durante gran parte de los próximos 40 minutos. Es vibrante y vivo, pero extrañamente claustrofóbico. Un paraíso para los paranoicos. En medio de ritmos deslizantes, bajos y guitarras que grasan como pájaros tropicales y corretean como hormigas sobre los mangos desechados, Bernie interpreta a un hombre de gobierno, espiritualmente asfixiante que solo quiere respirar tranquilo. Suerte con eso. Más alineación con ritmos alienígenas. Esta vez, con guitarras de rock más toscas y una sensación más amplia de inquietud. Perdí mi forma, canta Bernie al principio, antes de decidir que las formas y realmente los hechos de cualquier tipo no tienen sentido por naturaleza. A medida que Bernie se deshace, Franz y Whitman desencadenan un funk insistentemente agotado, lo que hace que la locura parezca en alguna ocasión divertida. Probablemente la pista más inspirada en África, tanto en términos de música como de letras. Esta vibrante canción, libre para todos de seis minutos, cambia el enfoque de Bernie asustado a alguna figura femenina divina que nos abrirá los ojos. Es sin aliento y al mismo tiempo esperanzador, con solos de guitarra de Bellow que chillan como personas que se mueren por salir de la oscuridad. Gran tema. Apoyos para Hino y para Harrison. Los teclados realmente evocan la flotación. Mientras que Bernie piensa en toda esa agua que burbujea dentro de nuestros autos y casas en pequeñas vidas sin sentido. Algunos escuchan la canción como un ataque ante el materialismo de los 80. Pero Bernie ha dicho que se trata más de apagar un piloto automático y hacer un balance de cómo llegamos a donde terminamos. Es un hombre tocando un tambor y buscando respuestas que no encontrará, haciendo de este tema la canción que le da forma a todo el disco. Si One Scene a Lifetime es ambivalente acerca de si vale la pena vivir la vida, esta pista fría y pesada pinta una imagen más oscura. El ritmo espeluznante que encendió tanto fuego en Burn Under Punches se ha ralentizado. Y Bernie ha vuelto a ser un hombre moderno que se ve obligado a caminar sin calcetines. En un mundo en donde incluso la dama que evocaba en canciones pasadas ha cerrado los ojos. Los cuernos distorsionados colocados por un colaborador frecuente de Hino, John Hassel, sugieren que las grandes trompetas del apocalipsis suenan algo así, haciendo una alegoría que así podrían sonar elefantes enojados a punto de matarte. Otra canción lenta. Esta gema de palabra hablada, escasa y tambaleante encuentra a Burn deshaciéndose de todos los afectos del predicador y hablando como un tipo normal. Sobre un ritmo de aplausos que recuerda los inicios del hip hop, Burn recuerda con calma la historia de un tipo que quiere cambiar su rostro, ya sea para que coincida con su verdadera personalidad o para representar mejor a la que siempre quiso tener. El tipo no está seguro y Burn no lo juzga, todos hemos estado ahí. Sorprendentemente minimalista, esta historia de un terrorista del tercer mundo preparando una bomba de correo para uno de los estadounidenses que se ha metido en su país marca un giro brusco de la política personal a la política global. Los sintetizadores evocan tanto sonidos naturales como el sonido digital del dispositivo de Mojique Burn, donde vuelve a adoptar un tono comprensivo y sin prejuicios. Como comentario profético sobre las consecuencias de la política exterior estadounidense, Listen and Win sugiere que los Tolkien Heads a veces se podían salir un poco de su aventura africana. Acá todo se vuelve un poco gótico con este triste final de 6 minutos. El cierre pone a muchos a dudar. Un cierre temporal al clima del disco, pero viene dentro de la atmósfera que venía desarrollándose en el segundo segmento. Acá todo cierra y a manera un poco tensa se acaba el disco. Remaining Light fue lanzado el 8 de octubre de 1980 en todo el mundo y el disco tuvo su estreno mundial el 10 de octubre de 1980 al ser transmitido en su integridad por radio, donde fue certificado como disco de oro tras vender medio millón de copias solo en Estados Unidos. El álbum obtuvo extendidos elogios de los medios de comunicación desde su lanzamiento. Ken Tucker de la Rolling Stone explicó que era un intento valiente y fascinante para encontrar un terreno común en los divergentes y a veces hostiles géneros de comienzos de los 80. Robert Grisgo de The Village Voice describió al disco como uno en el que David Byrne derrota su miedo de la música en una síntesis visionaria de afrofunk, mientras que Michael Kolb comentó que el disco merecía la etiqueta de clásico, al igual que los anteriores tres discos de la banda, mientras que John Rookwell, quien escribía para el New York Times, indicó que el disco confirmaba la posición de los Salking Heads como la banda de rock más emprendedora de los Estados Unidos. La portada fue creada por Whitman y Franz con la ayuda del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Walmer Bender, y su equipo del Mid Media Lab. Usando Melody Attack como inspiración, la pareja creó un collage de aviones de guerra rojos volando en formación sobre los Himalayas. Los aviones eran una representación de los Grumman Avenger, en honor al padre de Whitman, quien era almirante de la Armada de los Estados Unidos. La idea para la contraportada incluía retratos sencillos de los miembros de la banda. Para la creación de esta, Whitman asicía regularmente durante el verano de 1980 para trabajar con el asistente de Bender, Scott Fisher, quien iba interpretando las ideas en las computadoras. El proceso fue tortoso, debido a que la potencia de las computadoras era limitado y la computadora central de por sí ya ocupaba varias habitaciones. Whitman y Fisher compartían una pasión por las máscaras y usaron el concepto para experimentar con los retratos, por lo cual las caras fueron borradas con bloques de color rojo. El resto de las ilustraciones y el libreto del disco fueron producidas por el diseñador gráfico Cyborg Coleman, y la versión final de la portada de Remaining Light fue una de las primeras carátulas diseñadas en una computadora en la historia de la música. Sobre la portada, Whitman consideró sobreponer la cara de Brian Eno encima de los cuatro retratos, ya que el productor mismo quería estar en la portada del álbum, pero al final decidieron no hacerlo. Inicialmente, la banda acordó dar crédito a todos por igual, ya que las canciones nacieron en jams de forma libre, pero cuando Franz Whitman y el guitarrista Jerry Harrison consiguieron copias anticipadas, leyeron todas las canciones de David Byrne, Brian Eno y los Talking Heads, causando un enojo que sería corregido hasta las reediciones. David Byrne se había saltado el trato, y le echó la culpa a Brian Eno. Con un caso severo de bloqueo de escritor, Byrne tomó la influencia de los predicadores estadounidenses y un día se encontró gritando, puede que te encuentres detrás del volante de un automóvil grande, esta pista se convertiría en el himno Once in a Lifetime. En el 2006 se sumaron Phyllis Riff, Unition, Double Groove y Ride Star como canciones bonus concebidas durante las sesiones. Eno notificó a los Talking Heads que las canciones de Remaining Light eran muy densas para que un cuarteto las tocara, así que la banda se expandió a nuevos músicos para los tours promocionales del disco. El 27 de agosto, los ampliados Talking Heads presentaron una cantidad de temas a una audiencia de 125 mil personas en Central Park para lanzar así oficialmente el disco. En 1989 Rolling Stone nombró a Remaining Light como el cuarto mejor álbum de la década. En 1993 fue incluido en el puesto 11 de la revista NME y también llegaron al puesto 68 en la lista de los discos más grandes de todos los tiempos. En el 2018 la cantante Angelique Kidjo lanzó una versión de canción por canción de Remaining Light, describiéndose a sí misma como una fan de toda la vida del disco, y por eso decidió rendir un homenaje al álbum completo, haciendo hincapié en su inspiración de la música africana. Byrne ha descrito la mezcla final del álbum como un trabajo espiritual, alegre y exático, y sin embargo es serio, señalando también que al final hubo menos africanismos en el disco de lo que ellos habían sugerido, pero que las ideas africanas eran mucho más importantes de transmitir que los ritmos específicos. Once in a Lifetime rinde homenaje a las primeras técnicas del rap y también al grupo The Velvet Underground. La última pista del álbum, The Overblood, fue un intento de los talking heads de emular el sonido de la banda británica de post-punk Joy Division. La canción se hizo a pesar de que ningún miembro de la banda había escuchado la música de Joy Division, más bien basándose en una idea de cómo podría sonar el cuarteto británico basándose en todas las descripciones de la prensa musical. La pista presentaba ritmos tribales e industriales, creados principalmente por Harrison y Byrne. La transición musical de los talking heads evidenciada en Fear of Music llegaba a su plenitud en Remaining Light, combinando todo, desde el amor de David Byrne por Fela Cutie hasta las colaboraciones de hip-hop de Chris Franz. El disco presentaba una densa amalgama de percusión africana. Bajo teclados funk, canciones pop y electrónica, Remaining Light reunió influencias de toda la diáspora africana y las acudió en síntesis con la versión característica de los talking heads de la nueva ola de Nueva York. El álbum fue un fracaso comercial y fueron señalados por la apropiación cultural, incluso hasta hoy. Pero el disco, no obstante, persiste como un logro musical que todavía está en conversación con el mundo que lo rodea, tan vibrante y fresco hoy como lo fue en 1980, y técnicamente tiene aspectos destacados e impresionantes, siendo una obra cumbre de la música que adentraba la década de los 80. Así finalizamos esta emisión de Álbum Histórico. Coméntanos aquí abajo qué otros discos te gustaría ver por acá. Te invitamos a ver la playlist Álbum Histórico donde están todos los discos que hemos realizado, son más de 30. Así que estaremos encantados que te des una vuelta por allá. También nos gustaría que compartas y nos escribas. ¿Te gustaría ver más de los talking heads en el canal? Comparte el video para que siga creciendo. Y no olviden darle manita arriba para que el algoritmo nos trate bien. Suscríbete, comparte y comenta. Estás viendo La Hemeroteca, soy Alejandro Flores y nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!